Muy bien, muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Efectivamente voy a hablar sobre el financiamiento en agua y saneamiento del caso peruano. Bueno, para centrar un poco la discusión debo decir que Perú es un país de más de un millón de kilómetros cuadrados con una geografía realmente complicada, una zona costera desértica, atraviesa la cordillera de los Andes y en frontera con Brasil una selva bastante inaccesible. Sin embargo el Perú ha crecido en los últimos 20 años básicamente a un ritmo de 4% del PBI. De hecho este año también vamos a crecer 4% del PBI y la pobreza ha disminuido de 50% en el año 2003 a 20% en este año. El reto es importante. Esta no es mía. Va o no va. ¿Aquí hay que matar? Esas cosas suelen pasar. Hay que hacer algo acá, ¿no? Yo la tengo acá. Listo, disculpen el inconveniente. Los había centrado en las características generales del gobierno peruano y el 28 de julio del 2016 ha asumido un nuevo presidente, Pedro Pablo Kuczynski, con su partido PPK, que son justamente sus siglas, Peruanos por el Cambio. Y es el primer presidente, luego de 5 gobiernos democráticos, que le ha puesto foco al agua y al saneamiento. Dentro de sus declaraciones, él afirma que el objetivo fundamental es que todos los peruanos tengan acceso en su hogar a agua de calidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tener agua potable no es una meta de gobierno, sino es un objetivo de Estado. Y para eso se plantean tres objetivos. Impulso de una estrategia de financiamiento, que es nuestro tema. Fortalecimiento y modernización de los operadores. Y un marco legal para lograr inversiones y obras rápidas, seguras y transparentes. El reto que tiene este gobierno no es sencillo. Si nosotros analizamos los cuadros de la parte inferior, observamos que la cobertura de agua en el sector urbano es 93.6% y en el sector rural 68%. Sin embargo, si nos vamos al cuadro superior, vemos que esos porcentajes son menores cuando se habla de abastecimiento de agua por red pública dentro de la vivienda. Y estamos hablando de que solo el 85% en el área urbana tienen abastecimiento dentro de la vivienda. De tal manera que alrededor de 3 millones de peruanos en el área urbana no tienen abastecimiento de agua dentro de la vivienda. En el ámbito rural, ni qué decirlo. Estamos hablando de 4 millones de peruanos que no tienen abastecimiento de agua dentro de la vivienda. Eso en agua potable. Si nos vamos a saneamiento, la historia es peor. En el sentido de que los números dicen que solo el 79% de los peruanos en el ámbito rural tienen el servicio de saneamiento dentro de la vivienda. Y la cifra que es realmente muy fuerte es que solo el 14.7% en el ámbito rural, en el ámbito rural viven 10 millones de personas, solo accede al servicio de saneamiento fuera de la vivienda. Este es un reto muy importante. ¿Qué puede hacer el gobierno peruano ante este reto? Las metas que se ha propuesto este gobierno son, sin duda, muy retadoras. ¿En qué sentido? Este gobierno quiere llegar en el año 2021 al 100% de agua y saneamiento en el ámbito urbano. El ámbito rural solo aspira, y eso entre comillas, a 80.5% en cobertura de agua potable y 57.1% en cobertura de alcantarillado, y deja el camino para que en el 2030 se complete esta universalización de servicios. El reto es bastante fuerte. Ahora, esto se traduce en números. Y la brecha de inversión para llegar al 100% de universalización de los servicios es de alrededor de 16.000 millones de dólares. Básicamente el mismo número que ha dado mi colega colombiano. 16 billones de dólares. Que es una meta bastante complicada, como vamos a ver más adelante. Para cubrir esta meta se requieren inversiones, pero también se requieren arreglos institucionales. Veamos cómo ha venido invirtiendo el Perú en los últimos años. La inversión pública, que como vemos es la que empuja el carro en el caso peruano, en promedio, en los últimos 5 años, ha alcanzado a 1.100 millones de dólares. Si eso lo analizamos en perspectiva de la brecha, vamos a necesitar, si se sigue manteniendo este ritmo de inversión, más o menos 12 a 13 años para cubrir la brecha. Sin embargo, este es el número de la inversión. Veamos también la efectividad de la inversión o la ejecución de la inversión. Y aquí ponemos el ejemplo de Cedapal, que es la empresa de agua de Lima Metropolitana, se supone la más grande y la más eficiente. Más de un millón y medio de conexiones con la gente más preparada del sector trabajando allí. Y vemos que para el periodo 2010-2013, Cedapal tenía inversiones programadas de 232 millones de dólares, pero pudo invertir solamente 130 millones de dólares. De tal manera que el ritmo de ejecución es bastante bajo. Si eso sucede en la empresa más grande y más importante del Perú, imagínense lo que puede suceder en el resto de empresas del interior del país y aún peor en el sector rural. El presupuesto a partir de este gobierno, como ustedes ven en las dos últimas columnas, se ha incrementado notablemente. De hecho, para el año 2017, que es un presupuesto heredado por este gobierno, se estima que se han dedicado dinero al sector saneamiento por alrededor del 4% del PBI, que es bastante importante. Estamos hablando de 6.700 millones de soles que equivalen más o menos a 2.000 millones de dólares. Claro, si ese ritmo se mantuviera, necesitaríamos 8 años para cubrir la brecha de infraestructura que mostré hace un momento. De manera que el reto es bastante importante que tenemos por delante. Sin embargo, veamos qué se puede hacer al respecto. Unido con la falta de ejecución de la inversión pública, tenemos un problema, como también ha hablado el señor De Castro de la CAF, de atomización de las empresas. En el ámbito urbano, viven alrededor hoy de 20 millones de peruanos. Hay una empresa muy grande en Lima Metropolitana.